José Luis Ovalle se expiró en la azotea del edificio ubicado en la calle Emilio Prudón, esquina Libertad, donde fue llevado por varias personas que trataron inútilmente de que la atendieran en el Hospital San Vicente. Ovalle, un joven que participó en el grupo Los Rosendos y había perdido la lucidez mental, comenzó a sentirse mal cuando estaba en el Parque de los Restauradores, de donde fue llevado al Hospital Público y posteriormente al lugar donde falleció. Al respecto, el doctor Ambrosio Rosario, director del Centro Hospitalario, dijo no tener informes de que José Luis fuese llevado a emergencias donde no hay datos de su ingreso. Noticiero Telenor, Pedro Fernández.